Amén. Hermana Felicia, ¿quieres un choclo con margarina o mantequilla? Con mantequilla, hermana. Hermana Consuelo, con margarina para mí. Margarina o mantequilla, madre. Para mí con marga... mantequilla. Lo más rico de la mantequilla con toda la suavidad de la margarina. Nueva Soplonemix, un sabor caído del cielo. Gracias por el sabor concedido. Soplonemix sano y rico cada día.